La gracia durante la dificultad En su brazo sanas dará Regocícate bien, es justo y verdad Mi camino conoces, soy su propiedad Más me probará, me limpiará Hoy oí más sangre Cuando no veo el sendero allá Solo miro a Cristo y me bastará Me inclino a Él y a su voluntad Me calma y no hay ansiedad Regocícate bien, es justo y verdad Mi camino conoces, soy su propiedad Más me probará, me limpiará Raúl oí más sangre Amén Amén Amén